Gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos para quienes no me conocían. Gracias por darle click y estar aquí conmigo compartiendo este espacio en el que yo estoy aprendiendo de la cultura mexicana y al mismo tiempo haciendo unos contrastes con mi cultura. ¿Por qué no? Si soy colombiana puedo dar mi opinión y decir, bueno, esto sí, esto no. Así que con mucho cariño, mucho respeto, aquí estoy una vez más para aprender más cosas de México lindo, México querido. Que me encanta, que me empezó a enamorar por su comida. Y bueno, también ustedes saben que tengo familia mexicolombiana. Así que esa es una de las razones por las cuales estamos acá. Y en esta oportunidad vamos a aprender acerca de la misteriosa zona del silencio que los científicos no pueden explicar. Y hablando de estos temas, déjenme decirles que me encanta aprender de este tema. Por supuesto que sí. Yo siempre estoy abierta a aprender muchas cosas de muchos temas, pero a este en general siento que todos tendríamos la responsabilidad de aprender, bueno, al fin y al cabo, cuál es la razón por la cual estamos acá, ¿no? Este tipo de temas así donde lo ponen a uno como ser humano a cuestionarse realmente en lo profundo de, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en este planeta? ¿Qué otras cosas tendríamos que aprender en general del universo y de todos estos temas extraterrestres? Pero es que la palabra extraterrestre simplemente significa fuera de la tierra. Entonces hay muchas cosas que harían parte de este grupo de cosas extraterrestres. Me encantan estos temas. Así que una persona, uno de ustedes me ha recomendado este video. Yo dije, pero por supuesto que sí, me encanta, me encanta. Así que aquí estamos y hagámosle a ver de qué se trata, pero quédense hasta el final porque después de mis comentarios les voy a dar unos saluditos. Así que hagámosle y veamos de qué se trata. El piloto Francisco Sarabia volaba sobre un área de tierra desértica en México cuando sus instrumentos comenzaron a actuar de una forma cada vez más rara. Pero ese no fue el único problema al que se enfrentó. Su equipo de radio también comenzó a fallar. Desorientado y alarmado, el hombre tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en medio de la nada. Poco sabía que esta nada sería apodada más tarde la zona del silencio. Y el misterio detrás de este lugar sería igual al del infame Triángulo de las Bermudas. Si alguna vez te encuentras en un desierto a 40 kilómetros de Ceballos, México y solo a 650 kilómetros al sur de El Paso, Texas, prepárate. Estás en la zona del silencio de Mapimí y algunas cosas extrañas podrían comenzar a sucederte inmediatamente. Como ya he mencionado, Francisco Sarabia descubrió la zona anómala en medio de un desierto en la década de 1930, cuando algo desconocido comenzó a interferir con las operaciones rutinarias de su avión. Pero a pesar de ser el primero, no fue el único que experimentó la inexplicable actividad en la zona. En 1964, la empresa estatal Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, envió al ingeniero Harry de la Peña a explorar el desierto en esa región. El hombre tenía que averiguar si era posible construir un oleoducto que corriera a Jiménez, Chihuahua, en el norte de México. Sin embargo, esta expedición no resultó exactamente como se esperaba, y la principal razón de esto fueron las anomalías que afectaron a cada uno de los radios del equipo. Sencillamente, no funcionaba. En absoluto. De hecho, Harry de la Peña fue el primero en darle el nombre a la zona del silencio. Curiosamente, el hombre quedó tan intrigado por esta misteriosa área, que continuó regresando para averiguar más sobre la anomalía. Descubrió que las zonas muertas de radio no podían ser mapeadas porque parecían dispersarse por todo el lugar. Nadie podía explicar el fenómeno. Pero, gracias a los informes del ingeniero, la zona del silencio de Mapimi obtuvo su espeluznante reputación. Por otro lado, el extraño silencio de la transmisión por radio no es la única rareza de la escalofriante zona. Ah, no. Hay otros misterios aún más desconcertantes. Como, ¿quiénes son ese trío extraño que los locales siguen encontrándose en la zona? Son dos hombres y una mujer, los tres rubios, lo que ya es raro para esa región. Curiosamente, cada vez que la gente los ve, usan ropa extraña que no es adecuada para un viaje por el desierto en lo absoluto. Los extraños no solo hablan español con la misma fluidez que los lugareños, sino que también son atractivos y educados hasta el extremo. La historia dice que el trío frecuenta un rancho y su motivo es siempre el mismo. Cuando llegan, no piden comida, dinero o refugio. Todo lo que necesitan es llenar sus botellas con el agua del pozo. Solo una vez, uno de los trabajadores del rancho se atrevió a preguntar a los visitantes de dónde eran. Pero todo lo que recibió fueron tres sonrisas enigmáticas y las palabras de arriba. Pero eso no es todo. En octubre de 1975, dos cazadores de fósiles, Ernesto y Josefina Díaz, se dirigieron hacia la zona del silencio para recolectar tantas muestras raras y rocas inusuales como pudieran encontrar. Pero esta aventura no fue tan fácil como esperaban y casi terminó en un desastre. Inmersos en su trabajo, la pareja no se dio cuenta de una tormenta violenta que venía hacia ellos hasta que fue demasiado tarde. Intentaron escapar subiéndose a su auto y alejándose a toda velocidad, pero no fueron lo suficientemente rápidos para esquivar una inundación repentina. La situación se volvía más grave con cada minuto que pasaba, y el suelo alrededor de su coche se estaba convirtiendo lenta, pero seguramente en una ciénaga pantanosa que amenazaba contra gáceros. La pareja estaba parada dentro del auto y se preparaba para lo peor. Pero entonces, algo inexplicable sucedió. Cuando Ernesto y Josefina vieron a dos hombres acercarse a ellos, pensaron que estaban alucinando. Pero no. Los hombres parecían reales, altos y fornidos. Llevaban unos impermeables y gorros idénticos de color amarillo brillante. Estos le prometieron a la pareja librarla de la trampa. Y, fieles a su palabra, el automóvil de los días estuvo fuera de peligro y en terreno firme en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando Ernesto salió del vehículo para agradecerles a los hombres, no los halló por ningún lado. Un misterio sin resolver. Además de todo eso, la zona del silencio es conocida como una zona de 50 kilómetros de tierra desierta en donde los meteoritos se estrellan de forma extrañamente regular solo en el siglo XX. Hubo bastantes choques de este tipo, con dos de los meteoritos cayendo milagrosamente en el mismo lugar, pero con 16 años de diferencia en 1938 y 1954. Testigos oculares de una de las caídas más impresionantes en 1969 afirmaron que no pudieron olvidar ese evento durante años. Uno de ellos era un hombre llamado Benjamín Palacios, quien había vivido al borde de la zona del silencio de Mapimí toda su vida. Se despertó por la noche para encontrar el cielo tan brillante como si fuera de día. La luz podía verse a kilómetros de distancia y estuvo acompañada por un tremendo ruido. Fue tan fuerte que las ventanas de las casas cercanas se rompieron. Luego el meteorito explotó en miles de piezas que cubrieron el suelo por kilómetros, creando uno de los campos más grandes y espacios conocidos. Y aún así, hay aún más acerca de la zona del silencio. El 11 de julio de 1970, Estados Unidos lanzó el cohete Athena desde la base de la Fuerza Aérea en Green River, Utah, para recopilar más datos sobre el comportamiento de los vehículos cuando regresaban a la atmósfera superior. Pero este es el asunto. Se suponía que el cohete aterrizaría en algún lugar del área de White Sands, en Nuevo México. En cambio se desvió, y como si fuera arrastrado por alguna fuerza externa, se estrelló justo en el corazón de la zona del silencio. ¿Fue una coincidencia o una irregularidad estrafalaria? Las autoridades estadounidenses solicitaron permiso para recuperar los restos del cohete, y el gobierno mexicano les concedió acceso al sitio. Pero en el proceso, el equipo de búsqueda pudo notar que algo estaba manipulando todas sus comunicaciones. Por eso fue increíblemente difícil coordinar el trabajo de los equipos. Además de las señales de radio interrumpidas, las personas también tuvieron problemas con las señales de satélite y televisión. Algunos teóricos incluso supusieron que los fuertes campos magnéticos en el área de alguna manera habían creado una, así llamada, zona oscura para las tecnologías modernas. Todo suena muy, muy misterioso. Pero vamos a averiguar qué hay detrás de estas historias. Comprensiblemente los científicos han intentado explicar las cosas que suceden en la zona del silencio por años. La conclusión más verosímil que han sacado hasta ahora es la influencia de los minerales que se depositan en las profundidades del subsuelo. Por ejemplo, algunos científicos están seguros de que los altos niveles de magnetita y uranio en el área pueden ser responsables de la falta de señales de radio. Además, como recordarás, la zona del silencio está cubierta con escombros de los meteoritos caídos, que suelen ser ricos en hierro y en otros metales. También podrían ser la razón de las anomalías de señal en la zona. Por otra parte, algunos expertos no están de acuerdo en que la zona del silencio atraiga más meteoritos que cualquier otro lugar en la Tierra. También afirman que no hay pruebas suficientes para demostrar que algo paranormal o inusual está sucediendo ahí. Como dicen, todos los rumores sobre la naturaleza anormal de la zona son exagerados y ridículos. Pero incluso los escépticos no pueden negar que ha habido casos de pérdida de comunicación de radio y manipulación de señales extrañas. Por el otro lado, este fenómeno puede tener otra explicación racional. La zona del silencio está rodeada por una cadena montañosa que puede causar interferencias fácilmente. En cuanto a las misteriosas personas amigables que caminan por el desierto, los expertos están seguros de que no son más que una leyenda urbana creada para atraer a las almas curiosas y desarrollar el turismo local. Pero incluso sin estas historias y leyendas que hacen helar la sangre, la zona no es nada menos que maravillosa. Los científicos dicen que el ambiente del área es genuinamente único, con sus propias especies de flora y fauna. Por ejemplo, puedes encontrar 31 tipos de plantas que solo crecen en esta región, así como 75 especies de animales protegidas, incluida la tortuga del desierto, que tiene el estado de vulnerable en la actualidad. Además, el lugar está lleno de fósiles que pueden arrojar luz sobre la historia de la región. No es de extrañar que, en 1979, la zona del silencio se convirtiera en parte de la reserva biosfera de Mapimí, bolsón de Mapimí, con un laboratorio construido junto a la cordillera Cerro San Ignacio. Bueno, ¿conoces algún otro lugar misterioso en nuestro planeta? Házmelo saber en los comentarios. México ha sido protagonista de muchos eventos, entre comillas, paranormales, y creo que este es solamente uno de los lugares por los cuales se ha caracterizado, pues, de tener este tipo de cuestiones, como lo habíamos nombrado antes, un poquito diferentes o que no tienen una explicación dentro de las leyes que conocemos en el planeta Tierra. Indiscutiblemente, México, por sus raíces ancestrales, tiene una gran historia conectada justamente a los diferentes dioses que tenían, a los ritos, inclusive, y la parte más importante, las pirámides, que en pleno siglo XXI seguimos sin entender cómo estas personas tenían la tecnología y el conocimiento astronómico, arquitectónico y de materiales que utilizaban para construir estas grandiosas pirámides, porque no solo era la construcción de las pirámides, sino cómo estaba conectada con los astros, con el sol, con el mensaje que querían... no, o sea, todo un tema. Entonces, yo sé de antemano que México ha sido uno de estos lugares que, pues, tiene la oportunidad de justamente representar todos estos fenómenos en diferentes maneras, y en esta oportunidad que lo estamos viendo con la zona del silencio. Si ustedes me lo preguntan a nivel personal, yo creo que uno tiene que encontrar un equilibrio, como todo en la vida. No se puede ir uno por el lado de, no, es que solamente es lo que me han dicho y esto es la única realidad. No, somos seres humanos en un proceso de crecimiento de miles de cosas que nos hacen falta descubrir en este planeta y, pues, peor aún lo que hay afuera, ¿no? Yo siento que es un proceso que se va a tomar mucho tiempo, porque como pudimos ver, los medios de comunicación con los que contábamos antes solamente nos mostraban lo que ellos querían por medio del cuadradito que toda la familia veía y lo que decía el cuadradito, que es el televisor, era lo que teníamos que creer. Hoy en día, por lo menos, tenemos estos otros recursos alternativos en los que podemos tener otro tipo de información, pero antes no. Entonces, obviamente, sí hay muchas cosas que no nos quieren decir, muchas cosas que nos esconden, incluso de nuestra historia como humanidad, y que justamente dicen cosas como, ah, es una leyenda, ah, no pasa nada, oh, esos eran los antiguos, la gente que eran como otro glodita. No, no, no es cierto. Explíquenos, muéstrennos, díganos la verdad. ¿Por qué nos esconden tantas cosas? ¿Por qué no nos muestran muchas otras de lo cual ya hay evidencia? Todo este tipo de fenómenos que suceden en diferentes partes del mundo y todavía pretenden que la gente siga creyendo lo que han creído por un montón de tiempo, o sea, es un proceso. Es un proceso que tenemos como humanidad, pero me encanta que justamente todos estos lugares estén aquí en esta zona del silencio, que aparte de tener estas historias, pues también es un lugar hermoso que cuenta con mucha riqueza de flora y fauna, así que me encanta ese tema también, muy chévere. Estos seres, estos seres, no sé, yo pensaría que... o bueno, esta es mi opinión personal, cada quien puede creer lo que quiera. Ahora, yo pienso que el universo es muy grande, es demasiado vasto. Nosotros vivimos en una galaxia donde hay un planeta que conocemos que tiene vida y es este, pero ustedes saben cuántas otras galaxias existen y si por cada galaxia que hay existe nada más un planeta, dijéramos, pues imagínense entonces cuántas otras especies de humanos, obviamente que lucirían un poco diferentes a nosotros, pero tendrían otro tipo de recursos y se verían diferente. Entonces, ahí estaban justamente mencionando, había muchos minerales, hay muchos minerales en este desierto. No sabemos para qué otros tipos de especies les puedan servir estos minerales para su tecnología o para su planeta o para lo que sea y pues que ellos sean más avanzados y vengan y lo hagan acá. Yo creo que en la humanidad aún no estamos listos y esa es la razón por la cual, pues, las cosas siguen como están. Pero yo creo que todos deberíamos ya estar un poco más abiertos de mente y entender que es hora de que nos empiecen a decir la verdad. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas a nivel histórico que no tienen sentido y hay muchas cosas incluso a nivel, pues, de la arquitectura, de todos estos otros temas que nos han ocultado por tanto tiempo, ¿no? Entonces, no me quiero meter ahí porque ya entra la rebelde que llevo dentro. Aquí ya voy a montarme el movimiento de ¡No nos mientan más! ¡Vamos a descubrir! ¡Ah, no mentiras! Pero a mí me encanta este tema. Me gusta mucho. He tenido la oportunidad de ver muchos videos. Me encanta el tema. Trato de informarme. Veo muchos youtubers que se dedican al tema. Si quieren que les recomiende uno, aquí, ahí sí, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que tampoco promocionar, ni mucho menos. Es un youtuber español. Él tiene un canal de YouTube que se llama granmisterio.org. Incluso él dice punto org. Vayan y véanlo. Él me gusta porque siento que es muy imparcial siempre en sus videos. Él como que no te inclina por un lado ni te inclina por el otro, sino te dice, esta es la evidencia, estos pueden ser los puntos de vista. Ustedes deciden. Entonces, nada, como una idea de si les gustaría ver algo así. Pero bueno, no nos sigamos adentrando tanto a estos temas porque ya voy a empezar a hablar de más. Y cuando a mí me da la cuerdita de la habladera, no hay quien me pare. Si les gustaría que siguiera haciendo reacciones a este tipo de videos y les diera mi honesto punto de vista, déjenme saber. Obviamente siempre les voy a decir lo que pienso, pero digo yo. Amigos, en esta oportunidad quiero mandar unos saluditos a Fernando Reyes. Acá está tu saludito. Me dice que él me ve desde la ciudad de Juárez, Chihuahua, México. ¡Viva México! ¡Me encanta! Me encanta Chihuahua. Cuéntenme qué hay para hacer allá. ¿Por qué es famoso Chihuahua? Por otro lado, tengo a Gustavo Santana. Aquí está tu saludito. Él me saluda desde Pachuca, Hidalgo, México. ¡Ay! Ya empiezo a confundirme con todos estos nombres. Es que México es muy grande. Ya después de que los estoy leyendo acá, voy al mapa y medio más o menos veo en dónde es que están porque si no, después no le encuentro como la ubicación. Así que muchas gracias, Gustavo, por tu apoyo. Lo aprecio un montón. Y por último tenemos a Gonzalo Palato. Aquí él me habla desde Chicago. Aquí estamos en Estados Unidos. Estamos cerca. Bueno, creo. Bueno, no, no tanto. Pero al menos estamos en el mismo país. Y él me saluda desde Michoacán, México. Michoacán. Cada vez que suenan estos nombres así tan particulares, los relacionas con la música. Yo creo que eso es por ahí lo más facilito que mi cerebro puede relacionar. Así que bueno, muchas gracias de verdad, Gonzalo y a los demás por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Siempre los estoy leyendo. Muchas gracias de verdad por todo el cariño, toda la buena energía. Siempre me quedaré con esa bonita vibra. Amigos, ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Si ustedes quieren apoyarme y les está gustando este video, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Me ha encantado que ustedes y yo disfrutemos de estos temas que me encantan. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.